Incrementar la exportación de flores desde la ceja, especialmente de hortensias, a más de 2 millones de tallos semanales, es el sueño de los pequeños floricultores, después de su certificación en prácticas sostenibles. Nunca pensé yo ser una floricultora, que cambié todo lo de Medellín, yo era modista, ama de casa, levanté mis hijos. El programa que hace parte de las escuelas de campo y que lidera la gobernación de Antioquia, contó con el apoyo del municipio de La Ceja y de Fenalco. Me llena de orgullo y tiene que ver con algo que es importante, y es que tenemos que hacer en Colombia nosotros, darle sentido a los pequeños agricultores, a los fami agricultores, para que no estén absorbidos por los cultivos gigantescos, sino que se pueda convivir. Por su parte, el alcalde del municipio solicitó al mandatario de los antioqueños ayudas para los floricultores que resultaron afectados con las recientes lluvias. Le estamos manifestando al señor gobernador que nos diera la manito, ya tenemos la caracterización, son más de 200 cultivos que tuvieron ese problema. En su visita al municipio de La Ceja, los mandatarios seccionales ratificaron su compromiso con la construcción del parque educativo, el colegio de calidad y otras obras para mejorar la calidad de la educación.